Mira hermano, te dejaba la huella dactilar así en la pierna, o sea yo podía desbloquear su iPhone si me lo ponía en la pierna Imagínate que yo vengo volteando y este güey tenía la mano extendida así, yo volteo y literal me da aquí en la nariz, pum, y me la revienta hermano Se le quiebra la nariz Yo soy el mayor, estábamos chiquillos, tengo toda la sangre así y no estaban mis papás, llegan mis papás Y este güey con la nariz acá güey, o sea si este güey se quería picar la nariz le tenía que hacer así güey Yo fui a donde tope, a donde llegue, le digo pero esto no me vuelve a pasar Fue lo mismo, exactamente lo mismo, yo con mi pareja en ese momento fue exactamente lo mismo Le dije sabes qué, le digo me juro para toda mi vida, o sea de aquí para siempre que me vale madre si termino en la calle Y estoy comiendo una o dos veces a la semana pero voy a hacer eso Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenidos al Paca Paca del Mundo En lo que tú dices, podcast aplauso por favor Bueno mi gente hoy tenemos Hoy tenemos a dos tigres que están explotando la vaina en México, llévense de mí, llévense de mí, son cuatro en verdad, son cuatro en verdad Sí, 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 ¿qué tal? Oh mi bad, mi bad Sorry ¿Cómo se encuentran caballeros, háblenos? Todo excelente mis hermanos, como les decíamos bien contentos y agradecidos por estar aquí con ustedes Y listos para responder lo que nos pregunten Mira la cosa comienza de esta manera, como yo les dije antes de entrar a la entrevista, verdad Nosotros queremos saber, porque sabemos que a todo lo habla hispano nosotros, los caribeños, los de Sudamérica, Centroamérica, todo lo que hablamos en español Nuestras mamás tienen o una chancleta o una correa, una de las dos La mamá de nosotros no usaba, ninguna de las dos, ella no entraba a trompar, con la mano No, eran expertas improvisadoras, lo que estuviera más cercano, lo que estuviera siquiera Exacto Ok, yo necesito Lanzar, lanzar, lo que estuviera para ir Eran pinches, eran pinches de béisbol Ándale, ándale, ándale Yo necesito saber una anécdota en la cual a ustedes le dieron la pela más grande de su vida Todos tenemos esa pela Que nos recordamos hasta el día de hoy ¿Cómo te la hacen listo? Creo yo que me iría A ver, tú cuenta la tuya y yo saco la mira Y a lo que yo voy a decir que es más como una frase que se aventaba mi mamá ¿Sí? Que era, que era este No, pero ellos quieren una regañiza, una madriga O sea, algo que digas, no mamá, me acuerdo que me puso, o sea, si me pasé el lanzo Ay, güey Si me pasé el lanzo El que sobrevivió, yo lo mato, olvídate Llegaba y estábamos, no, ya saben, de hermanos, de niños, imagínense todas las peleas que tuvimos Ustedes saben que inconscientemente de niños, primero como que compites y luego ya dices, oye, mejor de aliado y este güey y yo lo vamos a liberar Que uno es el más chingón, el otro deja de competir un poco, entonces ya Por fin No te llueve de lo viejo, no te llueve de lo viejo Nosotros lo entendemos, nosotros lo entendemos Hay que hacer una rebelión de los menores Yo también lo entendí a ti, a ti, a mí no le van a caliarme Oye, de que nosotros bajemos a México, nos vamos a juntar y le vamos a dar golpe a los dos Y ya, ya, se acabó Están más chiquitos entonces Marte, nuestra fortaleza, hermano, es que nos subestiman, entonces ahí viene la sorpresa Tranquilo, tranquilo, sabe que a los chiquitos le gustan hablar mucho No, es que él sabe, él sabe, no le toca hablar Ya se picó, ya se picó este pelo Oye, bueno, mi mamá me acuerdo perfectamente que era en el carro, hermano En el carro Porque era cuando más pasábamos tiempo en algún viaje Entonces teníamos que estar los dos pegados, ¿verdad? Y pues el vato de repente ya te caía gordo después de varias horas, ¿verdad? Entonces era, vete para allá de la chingada así Y lo que tenía mi mamá era hacer el brazo para atrás y pegaba unas peizcadas Unas peizcadas Pero peizcadas de esas que te duele en el momento y te dura un rato Mira, hermano, te dejaba la huella dactilar así en la piel O sea, yo podía desbloquear su iPhone si me lo ponía en la pierna Sí, sí Era peizco Sí, no, y cinturonazo, peizco, yo recuerdo Y hubo una vez que fue una situación bien especial Bien especial y impactante para nosotros Ni siquiera fue como que nos puso en la madre Simplemente fue una regañiza del tamaño del mundo Porque nuestras travesuras o nuestros juegos Llevó a afectarle al bolsillo directamente Y ahí tú sabes Ay, ay, ay Ya pasa otro grado Velo ahí De estar jugando No sé qué Yo iba entrando al cuarto y le iba saliendo Y no sé qué Me hace una finta, ¿verdad? Entonces yo Mira, tú me vas, ustedes van a entender Yo mido 1.83 Estoy midiendo como 1.87 Pero los dos andamos arriba de los 100 kilos más o menos Entonces Entonces Cualquier cosa que tú hagas Pesa, ¿verdad? O sea, cualquier cosa Es un movimiento fuerte Ajá, bueno Imagínate que yo vengo volteando Y este güey Tenía la mano extendida así Yo volteo y literal me da aquí en la nariz ¡Pum! Y me la revienta, hermano Se le quiebra la nariz Yo soy el mayor, ¿verdad? Tengo todas Estábamos chiquillos Tengo toda la sangre así Y no estaban mis papás Llegan mis papás Y este güey con la nariz Se acabó O sea, si este güey se quería picar la nariz Le tenía que hacer así, güey Yo fui al espejo Y me la hicieron Él estaba así La nariz estaba así Sí, no Sí, sí, sí Ya, ya, ya Esa era la nariz Yo decía A la madre O sea, qué pedo O sea, me distorsionó la imagen No, intentaba acomodármela Acomodármela Y luego volteo y le decía Yo le gritaba Te voy a romper tu madre Pero pues no dejaba de sangrar, ¿verdad? Y este güey se salió a llorar A la banqueta O sea, ahí en la entrada de la casa De la impresión, de miedo Me vio así, frito O sea, frito Y ni siquiera estábamos peleando Era lo peor O sea, no estábamos jugando O sea, no era como Que trajéramos coraje Y de repente Llegan mis papás Y lo ven a él afuera Llorando Y entran contra mí ¿Qué chingados le hiciste a tu hermano? No sé qué Y yo así Papá Yo soy muy buen actor, güey Este trabajó en pasión De Gavilanes Le dije Me pegó en la mano con su nariz Oye, bueno Oye, hermano Te abusaba Me pegó en la mano con su nariz Al día de hoy Me operan, ¿verdad? Pero nosotros jugábamos básquet toda la vida Este Y éramos muy erizos Muy hiperactivos No nos podíamos quedar Y yo jugué Y me rebotaron Yo jugaba con las banditas que te ponen Para que Sí, después de la máquina Y total, mira Dispues sigue Para el lado que la dejó este güey Ahí sigue Después de la El chistecito Como mil quinientos, dos mil dólares El chistecito El chistecito Tú sabes que se me recuerda Tú te recuerdas Cuando estábamos Jugando con Egal Con Egal Bro So, nosotros tenemos un hermano pequeño, ¿verdad? So Y nosotros siempre jugábamos mucho a la lucha A la lucha libre A la lucha libre Claro Y yo siendo el más grande Siempre lo tiraba Le hacía la llave Y en una He agarrado al chiquito Y lo he levantado Lo he puesto aquí en los hombros Y lo he levantado para el aire Y le he dado Un solo tirón Pero lo quise tirar En el mueble Y le dio en la orilla Pero le di en la orilla Y la espalda Le dio en la orilla No, güey El muchacho hace El hermanito de nosotros Ay, ay, ay No siento la pierna No siento la... Bro No, es cierto Mi hermano Obviamente está bien Sí, sí, sí Tiene final feliz Sí, sí, sí Oye Se nos bajó el espíritu A los pies Bro Yo lo miré así Like Yo Yo Caín Le gritó Caín Estúpido Mami no vas a matar Yo Oh my God Qué maldito miedo Y tú sabes A que ñoñalo ahora No, no, no Que tú quieres Tú quieres agua Que tú quieres dulce No te pasó nada No te pasó nada Tú estás bien Tú estás bien Pero comien grande Con un poquito dulce Eso se resuelve Quiere helado Quiere helado No, no, no Cinco dólares No digan nada Y duró un rato así Con... Sí, sí Y duró un buen rato Porque eso fue el susto Que duró un buen rato Con decirle Yo no puedo sentir las piernas So ya se apuntó Ya yo estoy pensando Lo peor del mundo Pero qué era Pero qué fue No, fue el impacto Fue el golpe Fue el golpe Se comprime el nervio Como quiera Y se asustó Se asustó Porque era un niño Era un niño Que quizás tenía seis Como seis años Él tenía seis Tú tenías como Catorce Como catorce Cuarenta y tres Así le tenías No chingues Oye, no Salió bien Gracias a Dios Sí, sí Ahora que hay que dar el golpe De verdad Nosotros tenemos un hermano mayor Y como siete años mayor que yo Yo soy un año mayor que él Y el vato Nos ponía Era el hermano que decía Eh, hay que hacer ejercicio Y ahora tienen que brincar De aquí a acá Y todos morrillos Éramos su juego Éramos su juego Cerveza Oye, brinca Casi, casi Venga A ver, que vaya primero Por mi cerveza Y regrese rápido Me acordé Porque nos ponía A saltar en una silla De madera Pero esas maderas De esas sillas viejas De madera Buena madera De la quisiera Madera de verdad No cartón Y con el filo hermano Ya te imaginarás El filito pero sabroso Y pues te ponía a brincar Veintitantas veces Tenía que brincaras Y subieras Con dos pies Con dos pies Claramente pues No éramos atletas De alto rendimiento Pero él se imaginaba Que no sé Él lo veía en la película Ustedes son los mejores Ustedes pueden contar Lo que yo diga Él veía a Van Damme hermano Y decía Yo los voy a poner A estos vatos Ya No manches Este bueno Y total Nos puso a brincar Y al día de hoy Tengo en la pierna Una marca Porque me rebané O sea Pego así Con la espinilla Así En la orita Y pum Y se me abre todo Y se veía el huesito Igual verdad De llegar Y que le explicara A mis papás De pues que chingas Estábamos haciendo Sí pero En casa de nosotros Mi mamá era La de las La regañizas La de De esas De esas que A veces ya ni siquiera Hacía falta pegar ¿Sabes? Con una cara que te hacían Había gestos Dices Dios No 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 La doña La doña a nosotros Yo creo que El ser madre Es también tener La habilidad De poner la cara Y mandar el frío Al cuerpo De los hijos tuyos No pero Tu mamá te miraban Y tú dices ok Ya hasta aquí llegué yo Las cosas son diferentes Ahora porque Ahora Yo soy Yo soy papá Yo tengo dos hijas hembra Ok Mi hija de tres años La mayor de tres años Cuando ella hace una cosa Yo la miro así Ella me mira Ella me mira La cara así Después Y yo le digo Ya no puedes Ya no puedes No no Yo no No yo no soy así Yo soy como mi mamá Yo te hablé a ti ¿Verdad? Ya Para el cuarto Arranca Yo así soy Pero lo que pasa Es que cuando mami No tenía a nosotros Era mami sola Oh Entonces Tenía que haber reglas Cuando esa señora Hacía Cuando esa señora Decía el nombre Entero de nosotros Bueno Yo Ay Jesús Magnífica Yo no hice nada Jesucristo Niño Jesús Ayuda Protégeme Protégeme Por favor Ok ¿Cuántos son ustedes? Tres 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 Madre Igual acá nosotros somos tres Sí Éramos tres Yo quizás no fui el mejor de los mejores cuando éramos chiquitos No Tú estás libre de culpa hermano Ibas aprendiendo Eres el primero Exacto Yo no tenía camino que seguir Tú me entiendes Mira Mira yo y tú somos Eres una víctima hermano Eres una víctima Yo y tú somos los del medio Yo y tú somos los del medio Ah sí es cierto Entonces a nosotros no echan toda la culpa Sí Ajá Porque no podemos No le hacemos caso a estos locos Y tampoco podemos controlar al chiquito Y entonces Tienes toda la razón Tienes toda la razón Porque si es algo que se sufre real Yo lo digo real Como que no fueron al que más Le ponían la atención Y al que respetan por ser el mayor O al que tienen bien chiflado Como al chiquito Pobrecitos Básicamente no contamos A mí no me importa Nunca me importó Yo soy demasiado bacano Esa vaina Ya Ya que contamos De la energía que había En nuestras casas Que eran igual Porque teníamos Tres varones y tres varones En la misma casa De dónde De dónde le sale a ustedes Ser Artísticamente inclinados No en música Pero artísticamente inclinados Mira Siempre desde Desde niños Este Nosotros Nuestros juegos Era como que Mi papá Ha tenido esta parte Como artística De escribir A él le gusta escribir Hacía Poesía Así ¿No? Entonces Nosotros de niños Pues crecimos con eso Muy normalizado O sea Y nuestros juegos Eran decir poesías De niños Así como era Rompernos la madre También había otros momentos Donde nos poníamos A declamar Literal Fuimos Que jueguito ni más bello Rompernos la madre Contraste ¿No? Contraste ¿No? Y declamamos Te voy a romper tu madre No es cierto Y cuando puedas Te dejo Estábamos Este Eso era lo que jugábamos Entonces De ahí Hasta ahí se fue desarrollando Pero realmente jamás Jamás En ningún momento Fue como que Nosotros Dijimos Yo voy a dedicarme a esto Yo voy a hacer esto No Simplemente era nuestro juego Y la música Siempre fuimos muy musicales Nos gustaba mucho Escuchábamos De todo tipo Tú sabes que También parte de ese folclor Del que hablamos Que hay en las casas Es este La música Y de todo tipo ¿No? En nuestro caso Mi madre Juan Gabriel Este Rocío Durca El Emanuel Oh no Mami Ana Gabriel Me imagino también La jefa La jefa No, a ver Estabían los Los eran cassettes En ese momento Enteros De vuelta Por el lado A Por el lado B De Ana Gabriel De Pimpinela De Mosedades De Joan Sebastián O sea Era un folclor Que la verdad Que a eso Nosotros le atribuimos Que nos O sea Es que era también El otro tipo de artistas Que te cautivaba Y en ese momento Imagínate Nosotros Inocentes O en la música Hablando de la música Pues estabas Como que Ensuciándote la cabeza O llenándote De todas estas referencias Y se hizo literal Pues un Sí Un licuadote Un licuadote Entonces De ahí Y luego Nosotros En algún momento Nos dimos cuenta Perdón No tenemos No lo vuelvas a hacer No tenemos familia No tenemos familia O sea No hay músicos Ajá Sí Mi papá Escribía Puedes decir así Y tocaba la guitarra Y pertenecía A una rondalla Que es un grupo Acá Como música clásica Local Local Muchas guitarras Eran muchas guitarras Dos, tres Vocales Y todo Y él era el que Aparte de tocar la guitarra Declamaba En esta El orador Entre cada canción Y cosas así Entonces sí teníamos Familiaridad Pero lo veíamos Desde la casa Es decir No crecimos En un Viendo en el escenario O así No, no, no Simplemente estaba ahí ¿Verdad? Pero así nos divertíamos Eran nuestros juegos Realmente fue como un juego Y siempre nos gustó Esa parte También Siempre estuvo De niño Siempre estuvo Muy reprimida Porque Pues como que Ya sabes En el barrio Y así Pues no era tan cool Que tú fueras artístico ¿Sí entiendes? El cantante O el poeta O el bailarín Dos, tres putizas Gracias gurías No parezco bailarín ahora Porque tú sabes Estoy medio embarazado Con esta pancita Pero yo soy un bailarín fuerte Y eso sale Y eso sale de mi mamá De mi abuela Que ella baila mucho Y yo incliné más peso al lado Y también me enamoré del rap Pero me enamoré del rap Cuando lo escuché en español Porque yo lo escuché en inglés primero Ajá Pero cuando lo escuché en español Le dije ¿Qué? ¿En español? No way Y ahí fue que yo dije Oh, yo puedo hacerlo Pero pues es algo similar Porque Siendo honestos Pues nosotros Lo más contaminado Lo primero que era rap Rap Y pues es un rap muy comercial Pero pues estás hablando del retro De Eminem De B De Tupac Que al final de cuentas No entendíamos ni madre De lo que decían Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Pero El ritmo Y Algo te gustaba Eso suena con madre ¿Verdad? Entonces Desde ahí ya Como que te causó No entendía ni madre Pero me veía Nanananana Nanananana Sí, 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 sí Ahora preguntas Sé que Como también estás hablando Sobre Cómo llegaron a ser Le llamó el amor Al arte ¿Verdad? Pero ¿Qué hacían Antes del arte? ¿Verdad? Creo que tenían Una historia muy interesante De qué es lo que hacían Antes del arte Mira De entrada Siempre fuimos Este Primero bien Nerdos O sea Mi mamá es maestra Otra cosa Nosotros lo vamos Cada vez que digan Una palabra Que nosotros no conocemos El niño matadito De la escuela El que más sabe El que siempre está estudiando Porque mi mamá Estaba en la escuela De maestra En la que estábamos Nosotros Entonces Era Era jefa Entonces Todos le tenían miedo Incluidos nosotros Entonces Hay que sacar diez Entonces Fue muy Muy como Muy escolar La primaria Muy escolar La secundaria Este güey Empieza a valerle Un poco más madre Este Porque yo Confía más Con la de Yo soy el matadito Entonces Empezó a aflojar La cuerda Este güey Un poco ya en secundaria Creo Un poco En Cebetis Empezó a valer madre Ya un poquillo más Mucho más Yo todavía la llevaba así Yo todavía la llevaba así Para no Pues hacerle un desaire A nuestra mamá Decía bueno Él vale madre Yo no tanto Pero ya no Ya éramos muy rebeldes En la manera de pensar Que decíamos Yo no quiero trabajar En ningún lado Yo no quiero estar En ninguna oficina Yo no me veo En ningún lado No O sea No teníamos tan claro El futuro Pero decíamos No me da hueva Eso no O sea No me llama Para nada la atención Entonces Este Empieza Esa parte Como a A llevarnos A A ver Que fuiste Es que la marihuana Ya Ya lo tiene quemado Ya El gallo El Alzheimer El Alzheimer El Alzheimer El Alzheimer El Alzheimer Ya lo recupere Este Ya volvió Entonces Estábamos En eso de la escuela Siempre queríamos No dedicarnos a eso Pero no teníamos claro Gran cosa Y Yo me fui a estudiar Impulsado por esta ideología De hay que ser estudiosito Estudiar medicina A un estado diferente Acá en el país Al más chingón A la escuela más chingón Porque era bueno En la escuela Entonces estudié dos años Por becado No crees por lana No, no, no Era porque era inteligente Entonces me daban la beca Y podía ir ¿Verdad? Entonces Estando allá Este güey se queda aquí Agarra una carrera De comunicación Bien La más light Aquí en la escuela La más light De todas La más tranqui De todo el mundo Y entonces yo estando allá De repente digo Bueno O sea Y no terminé igual O sea Me valió más Cogí la más light Y como quiera Y como quiera No terminé Ni la más light Ni la más de mí Sin ninguna de las dos La libró Pero éramos buenos Este era el caso Que éramos buenos Pero nos valió madre Literal Dijimos ¿Sabes qué? No va por aquí Algo nos llamaba Yo un día le digo ¿Sabes qué güey? Voy a dejar medicina Y pongo un negocio Porque yo no lo puse Le administro a un primo Y le digo Güey güey Estoy haciendo feria Vente para acá Acá está la lana Deja la pinche escuela Y nada que ver Me lo llevo para allá Y nos va a la bancarrota Porque nos valió madre Y administramos mal todo Pero estando ahí hermano En ese negocio Que lo trabajamos Era una tortillería Literal Nosotros hacíamos la masa Hacíamos la tortilla Prendíamos la máquina Todo Salíamos a vender Salíamos a vender Todos nos encargábamos Y pues por eso No servía Porque nos encargábamos De todo Estábamos hasta la madre De lunes a domingo Pero ahí Todas las tardes Ya tenía este güey Una MacBook Que tenía Que ya había sacado La Apple La primer computadora Sí, así Pedorrona Pero ahí estaba Jalando Y ahí nos poníamos A hacer los primeros Proyectos Música A grabarnos Ya tenía Ya tenía micrófono Y yo chido Ya tenía el GarageBand Que hasta la fecha Yo tengo un EP En SoundCloud Y lo grabé en mi casa Con GarageBand Hermano 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 No me vas a creer Pero hasta el día de hoy Hay muchos temas De nosotros Que están hechos en Galax La mayoría Turro De hecho tenemos temas Que gracias a Dios No por sonar Presumidos Que trascendieron En nuestro país Que fueron parte De un fenómeno televisivo Tuvo más de tres Y fue todo eso Tres billones Tres billones de vistas En TikTok Esa canción Y fue muy buena Fue mediática Y esa fue hecha En GarageBand Y ahí Ahí las En las Para seguir con lo que Estaba comentando mi carnal Ahí en esas tardes Bueno ya Ya súper noche Yo creo Porque acabamos bien tarde De la tortillería Y acabamos agotados Y aún así agotados Algo nos Movía Y nos poníamos En la computadora Y a grabar cosas Y a Y a cantar cosas Pero En ningún momento Con la intención de Algún día yo voy A lograr Nada O sea era como Esto me divierte Es lo que quiero hacer Porque si no Me voy a morir O sea así tal cual Para poder seguir viviendo Y aguantando esto Tengo que gritarlo De alguna manera Y baladeábamos Porque aparte no era rap Ni era Era baladita Sí baladita Eran baladitas Tú sabes que yo Yo comencé a rapiar por eso Porque yo no podía cantar Con esta voz de caballo Que yo te digo No puedo cantar eso No me tocaba nada más A lo mejor no es Es otro tipo de música No tan Claro Pero sí Te entiendo perfectamente De hecho nosotros A ver Nosotros decíamos Nos gusta Veíamos que teníamos algo Pero también No estábamos bien ubicados Al no tener ninguna instrucción musical Jamás decimos Oh somos el El plus ultra Nunca nos sentimos así Nunca nos hemos sentido así Y también Nunca tuvimos nadie Que nos dijera Son el plus ultra Y con nadie lo enseñábamos Tampoco Era muy Era muy íntimo Muy íntimo En nuestra fumadita Era ahí como que Ahí nos poníamos En nuestra onda Este creo que Que el parteaguas Viene después de eso Porque decimos Sabes que Queríamos encontrar Como un Algo que nos mantuviera Cerca de De la música O de lo que nos gustara Pero Sin pertenecer a una empresa Sin tener que Tener un jefe Y lo que más nos cuadró En ese momento Porque mal que bien Eso estudiamos Cuando yo me salgo de medicina Llego a la universidad con él Ahí nos volvemos a juntar Este Ahí Ya empezamos a A cotorrear más Ya nos llevábamos muy bien Pero ahí volvemos a hacer Ya como que Click Y este La marihuana hace lo suyo La marihuana nos fraterniza más ¿Verdad? Y entonces Y entonces ya Ya decimos Sabes que güey Vamos a ponernos a hacer videos Teníamos un compañero Que su Su hermano mayor Era presidente municipal De un pueblo De por acá Y era nuestro compañero Y nos dice Güey fíjate que Va a hacer un informe de gobierno Y que quiere que No hay quien lo grabe Oye y nosotros somos Nosotros lo hacemos Hermano No entrábamos a las clases Estudiábamos eso Pero no entrábamos a las clases ¿Verdad? Pero con aquellos Huevotes de decir Sí yo Pásame la cámara y la chingada Ahí por primera vez Oye pero es que tienes que Tienes que switchar En vivo Y tienes que Yo lo he hecho toda la vida Yo me aventé el switch Yo soy Picasso en eso El poder El poder de decir Yo puedo El poder de decir Yo puedo Claro Te lo juro Sí Ok ¿Cuánto nos cobran? Cobramos lo peor del mundo ¿Verdad? Cobramos nada Oye en ese rato Cuelgo y le digo Eh güey ¿Qué es un switcher? Es un switcher Le hablamos a nuestra maestra A la que le teníamos ¿Qué año fue esto? ¿Qué año fue esto? Estamos hablando de ¿Qué sería? ¿2017? ¿18? No antes ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Ya había sido el PRI? No, no, no Ah bueno Fue como 2013 2014 Entonces ese switcher Era un switcher viejo también No era Ah no Era una No hermano Era manual Era me calicote Una loquera No porque yo estudié Ustedes saben que Igual que ustedes La mamá de nosotros Nos dijo Tienen que ir a la escuela Y nosotros Nos graduábamos Y el chiquito no Yo me gradué De cinematografía Yo sé El switcher Que ustedes están viendo Yo vi ese switcher Y le cogí Y le dije ¿Qué diablo está? Ah sí Sin nada que ver Y imagínate Que nunca lo habías visto En tu vida Y aparte Pues en tu perra Ya sabías Ni para qué No había una instrucción De por medio Pero Eso sí Le hablamos a la maestra ¿Cómo es? Así por teléfono No es una ¿Y qué hay que picar? No pues uno lleva Para eso Ok sí Bueno chingue su madre Iba entrando Iban saliendo el HD Iban saliendo las GoPro Iban a Apenas iba Ese Ajá Ajá Y entonces No sabíamos Tú debes de saber hermano Lo importante De la iluminación Ya te imaginarás Cómo se metió el grano Y el oscuro En esas tomas Porque pues uno no sabe Y dices Así como lo veo Y así va a salir Tengo de ruido En toda la imagen Pero bueno Total lo sacamos Y lo sacamos bien Porque para lo que era La libramos De ahí Imagínate Si con esos huevos Nos aventamos Dije Somos los más chingones Michael Jordan Michael Jordan Haciendo esta vaina Nací para esto Yo nací para esto Y nos pusimos entonces A hacer esto Y ahí Es donde juntamos La parte que traíamos De mi papá De escribir Porque ya nos aventamos Los guiones De algunos Algunas ideas Para comerciales Y todo Y ahí sacábamos Esta parte como creativa Y saciábamos esto Y la mayoría Yo creo que el 60 70% De los comerciales Que hicimos Que fueron Más de 10 años Que trabajamos en esto Porque empezamos 10 morros 60% Eran musicales Porque a huevos Los queríamos hacer musicales Los llevamos A que fueran jingles A que tuvieran Algo de rap A que tuvieran Algo musical Primero Para que pegue Se queda pegado En la gente Y más si es la política Tienes un jingle En la política Normalmente La gente está pegada Entonces con un jingle Y tú me das una canción Para mi política Para mi partido Nos fuimos Claro Tú sabes que a veces Mucha de la gente Se recordaban de los políticos Por los jingles Por los jingles El jingo que pegaba Con el pueblo Olvídate Él podía ser el peor De los políticos Y se pegaba con el jingo Era seguro Pero ahí les va Les voy a decir una cosa Nos están dando más mérito Del que es Nosotros lo hacíamos Porque queríamos hacer Algo cantado En el estudio de mercado No habíamos hecho ni nada Eso ya lo entendimos Después hermano Eso lo entendimos después Pero sí Realmente primero Era porque Porque era ¿Qué se te ocurre? Ah mira Se me ocurrió algo Siempre era algo musical ¿Verdad? Entonces era que Güey No le estás innovando Ese era el niche Ese era el niche Pero también Eso es La subconsciente Porque cuando tú eres chamaquito Seguro escuchabas unos jingles De rancheras O whatever Que pasaban en el tiempo Y se quedaba pegada Esa canción Entonces En tu cabeza Cuando tú estás haciendo Tú dices Es música loco Música Vamos a hacerlo música Porque es música No es rica Porque lo planeaste Digo Oh shit No Fuera que El sentimiento Lo traías aquí A huevos De hecho Sí hermano Al día de hoy Cantamos nosotros De broma Jingles Cuando morros Al día de hoy Son los que más han jalado Y los traes todavía En la cabeza Tanto de los estos Los que traen el gas Las pipas de gas Que te van cantando algo El panadero Y la chica La república También pasa eso mucho También Los panaderos Los que vayan En aguacate Los que venden Todo el mundo Tiene una canción No tú sabes Porque llega el punto Llega el punto Donde ya tú Te sabes el yengo Del que pasa Las seis de la mañana Porque toda la mañana Viene con el mismo cantadito Tú lo oyen la esquina Por allá ha votado Y tú queriendo dormir El panadero con el pan El panadero con el pan Sí, esa es la de acá Y entonces Nos metimos ahí hermano Y nos va muy bien Empezamos a ser Disruptivos Que cae bien gorda esa palabra Porque está muy choteada Pero en ese momento Les decimos ¿Saben qué? Como no sabíamos de política No estábamos estudiados Ni instruidos de nada Entonces No veníamos contaminados Del cómo debía ser Entonces nosotros Nos queríamos salir del calzón Como decimos nosotros La idea acá Mira y si dices esto Pero cómo lo va a tomar la gente Y precisamente íbamos a eso Pues nunca se le va a olvidar Porque nadie lo ha dicho Y si dices esto Y yo sé qué Por ejemplo Un discurso del día de la madre Dí este Que estamos hasta la madre Y dilo mil veces Y usa la connotación Y ustedes no tienen madre No tienen madre Y no sé qué Y la madre Y lo decía como 60 veces Y se volvió como un Tipo rap Con muchas barras Hecho hacia la madre Y lo decíamos Y estructura Y todo Entonces Era una cosa Que la verdad La verdad Luego decíamos nosotros Ni se dan cuenta Pero les gusta Exacto Lo que tratamos de hacer Y configuramos ahí Pero les gusta Entonces Siempre entendimos también Porque nos costaba mucho Luchar con el de No es que lo que yo hice Es bien inteligente Y es un arte Sí pero a nadie le gustó Y al público no le conectó Y también Entonces no sirve Es súper importante Poder conectar Con la persona Que está recibiendo el contenido Y mucha gente Cuando se encuentran En estas posiciones políticas Quieren sonar Un cierto tono Usar cierta palabra Pero la realidad del mundo El que tú necesitas Que vote por ti Le da madre Que tú la uses Le da igual Usa las mismas palabras Que yo uso Para yo decir Oh tú y yo Tenemos algo en común Claro Para identificarse Deja tu diccionario En la casa Y entra para el barrio Habla como el barrio Habla como el Quiero que hables Como hablarías Si no estuviera Una cámara de por medio Exacto Exacto Y fue progresando Nuestro trabajo En ese mundo Fue progresando Y fuimos avanzando La verdad Ya había Ya para nosotros Era regular El decir Viene una Viene temporada electoral Y nos hablaban De todos los partidos De todos lados Y hacíamos de repente 14 campañas De diferentes personas En el estado Haciendo y diciendo Qué vas a decir Qué vas a hacer Tu comercial va así El otro va así La verdad No estaba yendo muy bien Pero No llenaba Del todo Porque Es un mundo Ustedes deben de saber Porque no creo que Cambie demasiado En cuestión política Es un mundo Bien feo La política Bien cochino Es un mundo Que energéticamente Vibra para el lado Contrario Del que nosotros queríamos Entonces Entre más te iba bien Entre más jale tenías De más mierda Te llenabas Más tenías también Si te pones a pensar Configurábamos mensajes Para que la gente Comprara un producto Que no era real Entonces desde ahí Ya ibas Para un lado Que no es O sea El producto final Terminaba siendo Engañoso Y te desgastaba eso Claro Digo a nosotros Nos iba muy bien Gracias a Dios Y es muy bien pagado También tiene una También tiene una cosa La política Que es muy feo De Están muy acostumbrados Al menos de este lado A decir Hazme este trabajo Este trabajo Este trabajo Y de repente le dices Oye hermano Pues tu cuenta ya va Así Si no pero Y de repente Para algo que tú ya trabajaste Te lo terminan pagando Seis meses después Y cuidado Espérame hermano O no te lo pagan Y lo que tú dices Nosotros vivimos en México Pero en un estado Que Y en la ciudad Que es la que no vas a ir A cobrarle a nadie Ajá Donde hemos estado En el número uno A nivel mundial De lo peorcito Y así Y no salimos del top 10 Entonces aquí Si alguien Y más eso Los políticos No te pagan Uno no va a decirle Me debe O sea Uno se queda callado Y te tienes que voltear Entonces Al no Al no tener manera Miren rapa Con su madre Todito De mi cuarto Coñazo De mi maldito cuarto Y después Damián Seis pies Seis pies Me jodí Me fui Entonces hermano Imagínate que era Estar enfrentándote A frustración Tras frustración Que te pagaron las cosas Otras no Que todo iba para mal Y Y la verdad Que nos iba muy bien Como dice mi hermano Del día uno Que iniciamos nuestra carrera En eso No hubo una sola campaña En la que no nos llamaran De todos lados Porque eso sí Nunca nos fuimos con uno Le dijimos Nana El que me hable Y si me habla Alguien Y me da de la lana Antes que el otro Yo voy Porque si Exacto En verdad Ustedes no son políticos Ustedes son creadores de campaña No son políticos No son servidores públicos O sea Yo tengo un negocio Y es lo que No quiero O sea Quiero ayudar a la gente Desde mi trinchera Pero no es mi jale Ese no es mi jale Cuarto hermano Y después hablamos Cuarto hermano Y después hablamos Claro Claro Entonces Entonces nosotros Nos damos cuenta de eso hermano Y era Y luego pasaba algo bien cabrón Cobrábamos acá la feria chida Y apenas cobrábamos Nos veníamos a encerrar A cantar Y a cantar de componer Y a hacer una canción Y la sacábamos Como Así como nos ven Y nos veían Doscientas 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 Yo me he dado Cien así De la amiga Yo la pongo El repeat Hermano Es que parece broma Pero no Es cierto Cada que sacamos una rola Nos quedamos Cuatro o cinco horas Para el real Y dale Y dale Y dale Somos los más enamorados De Los más cegados Nosotros Si fuera un perro Me estuviera Lamiendo mis genitales Normal Normal Yo veo los videos De nosotros Las reacciones de nosotros La vieja Yo la veo Hay que verla Hay que verla Uno se siente orgulloso Bueno Entonces Ya nos había pasado Dos o tres veces Yo soy Como les platico Soy el mayor Este güey Nos complementamos mucho En todo Y este güey Es la parte más Como La víscera Que tiene que explotar Cuando no hay que explotar Yo soy más explosivo Hermano Yo desde el principio Me di cuenta Que yo no podía Tratar con políticos Entonces le dije ¿Sabes qué güey? Si a mí me pones A hacer un trato Con un político Nos voy a arriesgar Ambos Y vamos a arriesgar El negocio Porque yo No les voy a permitir Que me digan Que me van a pagar En un mes O sea Yo les voy a decir Que me pagas O me pagas Pero Pendejamente Porque no me conviene Y nos ponemos en riesgo Entonces le dije ¿Sabes qué? Tú te encargas De eso güey Un día Un día lo entendimos Y dijimos ¿Sabes qué güey? Yo voy Yo platico Yo Mi papá Así como mi mamá Era esa parte de Mi papá Era siempre el Dialoguemos Cuando te calmes Ven y platicamos Y usa la cabeza Y es más inteligente Y ganas más Y esto Entonces Yo traía mucho eso Y aparte por conveniencia Porque un negocio No funcionaría Si te vas con la vis Era siempre ¿Verdad? Entonces Había que fingir esta parte Y yo iba Y ponía la cara Pero Yo llegaba Y le decía Hermano Me estoy enfermando Al chile Le digo Me estoy enfermando Al chile sin mamá Me estoy enfermando Porque vengo Poderido por dentro De tratar con estos hijos De perra ¿Verdad? Entonces Yo siempre llegaba Hermano Y él le decía Eh güey Otra vez Pero ¿Cómo que nos quedaron Más? Mira para que me entiendan Hubo más de Hubo más de 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 10 tratos Que hicimos Durante todo el tiempo Que nos dedicamos a eso Hubo más de 10 ocasiones En las que Dijimos Oigan amigos Bueno Vamos a cobrar 10 pesos ¿Verdad? Ok sí 10 pesos Bueno Te hicimos todo el trabajo Todo Y al final Te hicieron los políticos Pues hay 3 pesos Si quieres ¿Verdad? Y tú oye Pero habíamos quedado en 10 Y si no quieres Chinga a tu madre Y tú hiciste el trabajo De 10 Y ya le entregaste Y ellos te dicen Pues hay 3 Los quieres O te vas sincero Así Hay que tener paciencia En este mundo Hay que tener paciencia Yo llegaba con él hermano Y le decía Hay que ser emocionalmente Inteligente Ese hermanito Y la chingada Mira El mundo Y la chingada Esto Esto Mira confía Es que no vale madre Pero al día le cuentas Ganamos esto y todo Entonces yo trataba Y este güey me decía Órale Bueno está bien Medio lo comencé Hasta que un día hermano Literal Dijimos A ver ¿En qué estamos fallando? Dijimos Creemos un personaje Es decir No vayamos con los políticos Que ya son Para que nos pertenezca Y decíamos Yo No tenemos muy buena imagen Nosotros En general No sé por qué No sé por qué No hay imagen seria Para ser un político Es que dijimos Hagamos un político nuestro Que sepamos que no nos va a quedar mal Y que nosotros Vamos a estar detrás de ese vato Y a ver ¿Qué es lo que hace el político Para conectar con la raza? Chingos de publicidad Eso a nosotros nos va a salir gratis Porque somos los dueños del negocio Exacto En las campañas hermano Lo que nosotros nos encargamos Era todo lo que era marketing Publicidad La idea del discurso Lo que iba a decir Que conectara con las partes De las redes sociales Más lo visual en la calle Si ponerse una botarga El jingle Toda esa parte Para que llevara un solo mensaje Entonces Todo tenía que ver Por eso lo hacía un solo equipo ¿Verdad? Entonces creábamos literal A este A este vato Lo hacíamos famoso Llegaba Ganaba Y después le daba dos pesos Sí No Aparte la patada en el culo No nada más Que nos cae de ver Bueno Entonces dijimos Hay que inventarlo Hablamos con un amigo Que conocíamos del Kinder Y vamos a hacer Eh güey Yo nada que ver Y todo Pero tienes el perfil Para no hacerles el cuento largo Llega 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 Y llega Y nos hace lo mismo Entonces hermano Después de esa Yo estaba ya literalmente roto Es que hermano El poder enferma Sí No claro Pero que por eso Que matan gente Por singa a su madre Como ese pana Por eso es Por eso es Si no estás listo hermano Si no estás listo El poder está enferma Bueno entonces Esa vez me acuerdo perfectamente Porque aparte Nos topamos con esa realidad Juntos Yendo a cenar Con nuestras parejas Nuestras parejas En ese momento Con esta raza Y nos dimos cuenta hermano Que nos estaban burlando De nosotros Así como eso O sea Que nos hicieron pendejos Que era con toda la alevosía Y ventaja Que nos estaban subestimando De una manera gigante Que nos estaban subestimando Creyendo que no nos dábamos cuenta Y ahí te lo juro Que yo me acuerdo De Jan Mi incomodidad fue tanta Que nos tuvimos que ir En ese momento Dejar de Era una cena Era una cena navideña Incluso con estos amigos Con esta gente Con este equipo Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Perfectamente Que ahí Yo A mí me partió Pero me partió Este güey Porque yo Ahí me sentí mal Porque dije Yo le he pedido A este güey Que tenga paciencia Y no era así Ahí me dio cuenta Que yo me había equivocado Y me dolió mucho Él Yo me voy Nos fuimos por separado Cada quien Él se va Después nos platicamos Yo rompo en llanto Con mi esposa Que es mi actual esposa Y le digo Y le digo a ella Le juro Le digo No me la vuelven a hacer No me vuelve a pasar No vuelvo a apostar Las fichas en alguien La voy a apostar en mí Y en mi hermano A donde tope A donde llegue Le digo Pero esto no me vuelve a pasar Fue lo mismo Exactamente lo mismo Yo con mi pareja En ese momento Fue exactamente lo mismo Le dije ¿Sabes qué? Le digo Me juro Para toda mi vida O sea De aquí para siempre Que me vale madre Si termino en la calle Y estoy comiendo Una o dos veces a la semana Pero voy a hacer Voy a hacer eso Haciendo lo que me gusta Y no trabajando para nadie más Trabajando para mí Y si alguna vez Pega esta madre El beneficiado voy a ser yo Y no voy a ser nadie más Y si no Bueno No me toca Como quiera Si no Como quiera Te beneficiaste Porque tu vida Salvamos la energía Salvamos nuestra alma Salvamos la pasión Salvamos todo eso Fue muy shockante Y hermano Eso es un mensaje Que hasta hoy Nosotros ahí De repente Si no sentimos Que tenemos que andar Dando mensaje Ni pretendemos eso Pero cuando configuramos De repente Nuestras canciones Escribimos las rolas Platicamos lo que a nosotros Nos ha funcionado Y lo que a nuestra historia Y es bien bonito Y es bien mágico también Que acá teníamos Más de 10 años Nos iba muy bien y todo Y hacíamos nuestras canciones Este Y más o menos El día que tomamos esa decisión Nos volteamos para acá Literal Al día siguiente hermano Con la Hechos mierda Con la cartera vacía Nos volvimos a juntar Y con 3 años Trabajando para nada Y con 3 años Dándote cuenta Que fue algo pendejo Y yo no sé Y yo no sé de dónde Pero nos daba Por escribir Y ahí empezamos Hicimos las 2, 3 primeras Rolitas Que empezábamos A querer decir Y no las sacábamos Pero como que ahí la idea En medio se quedaban Pero ya empezábamos Nosotros a voltear Hacia nosotros De hecho hay una rola Que habla de ese De todos estos momentos Que te estamos contando Se llama suerte La rola Habla literal De todo esto Que estamos platicando De cómo fue Cierra la canción Escribiendo ese momento Que les acabamos De platicar Y es en ese momento Ese es nuestro Partiaguas Escribimos esa canción Empezamos a escribir Luego escribimos Odiador Luego escribimos Algunas otras cosas Empezamos a desahogarnos Y bien mágico hermano La vida Como si te hubiera subido Un tobogán carnal Así Fluyendo pero hermoso En el momento que volteamos Para donde era Que apostamos a nosotros Siempre decíamos Es que si nosotros Le trabajamos la imagen A este güey Es que si a este artista Le diéramos esto Y que si este güey Hiciera esto Y es que hasta que Vamos a ver güey Es el miedo al éxito Que existe Es la culencia Es el que no confiar En uno mismo Es natural O sea ¿Por qué? Porque también La mayoría que está alrededor No te van a decir Ay güey si eres bien chingón Porque nadie quiere Que triunfes No te vas a tragar Un chingo de Ay pinche soñador Ay pinche pendiente Uy sí El influencer Uy sí También Eso pasa mucho Los filtros hermanos Son esos los primeros El vato que se queda ahí Escuchando todo eso Y le sigue Es el que al final Está levantando el trofeo Que nos deía Mi papá Nos deía a mi mamá Nos deía a nosotros Y nadie más Pero nadie más ¿Verdad? O sea Se aventaban comentarios De quiénes son estos Y por qué no están lavando mi carro Y cosas así ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Te entiendes a decir Ok Pero es eso No nos causaba nada No nos quitaba nada Al contrario Era dale güey Deseo que esto Yo le decía a este güey Ojalá Esto se multiplique Porque quiere decir Que ya andas haciendo Sí Si te están odiando Es porque está haciendo algo bien Claro Si no te pelan Es porque pues no Entonces Bueno ahí Ahí es donde Ya inicia realmente Ya habíamos tenido antes En la prepa Me parece De la universidad Habíamos hecho unas parodias De esas que La necesidad de escribir Le cambiamos la letra A los éxitos Por ejemplo Salió Despacito De Luis Fonsi Y nosotros La hicimos Despacito Que así nos llevábamos La carrera Y hablábamos De que íbamos Despacito en la escuela Y que llevaba Chingos de años En la misma carrera Y que todavía no la terminaba Porque iba Despacito Y así Y se nos hizo viral En ese momento Para nosotros Que en un día De repente tuviera 40 mil vistas Cuando no teníamos Cuando no teníamos 200 Cuando no teníamos 200 views Sí Sí Claro Imagínate ¿Qué pedo? Entonces Hicimos varias Y aquí nos conocían En la En el área En nuestra En el área Como Ah, los que hacen ahí Pero en broma O sea Y así Así fue un rato Luego lo dejamos Porque nos fuimos a la política Que nos gusta un chingo Lo disfrutamos Hasta el día de hoy Lo seguimos haciendo Pero Ya nos sacamos Esparollas De hecho Parte de los proyectos Es hacer Un canal alterno Y empezar A otros personajes Que empiecen a hacer Este tipo de cosas Porque nos gusta mucho Es meramente mediático Y comedia Comedia Nos mama la comedia Obviamente estructurada Pensada con la base del rap Con todas estas La misma base de todo De que es una buena música Una buena letra Porque así nos gusta Pero Con la comedia A la comedia Por ejemplo Nosotros le hicimos una canción Que se llama El culo de J-Lo O sea Sí, sí Ya, ya, ya Sí, sí Entonces Esa otra que se habla De Kareli Ruiz Donde hacemos como juego de palabras Hablando sobre La sexualidad Pero escondida Kareli Ruiz es una chica No se la ubican Kareli Ruiz es una chica Mexicana Que está en OnlyFancy Está muy Es de las de Only Más pegadas de acá Oh, ok No conozco a esa mujer Mándenle el link Mándenle el link El mando la liga privado Mándenme el link Mándenme el link Pa' verlo Nada más Pa' ver si es verdad 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 Te lo recomiendo Inventate un personaje Con una máscara Porque ese güey puede hacer Todo Todo lo que no digo yo Ese güey Lo dice Ok Tengo una pregunta Gente, venga ¿De dónde sale el nombre Los Tuexy? Es nuestro apellido Es el apellido De mi mamá Mi mamá Es Tuexy Es su primer apellido Y era mi abuelo A ver Mi abuelo fallece Nosotros no nos toca Conocerlo Todavía mi hermano Que es seis años Mayor que nosotros No Era ya un abuelo grande O sea De edad Era italiano Él llega acá a México Se dicen muchas cosas Este Pero llega a México ¿Verdad? Y tiene como una tercera Cuarta Esposa Que parecería Mi abuela Y tiene once Con mi abuela ¿El cuándo? Ah no Pero es verdad Que no había televisión ¿Va qué en el D? La semana Once ¿Dónde lo traemos, carnal? Era la cuarta esposa Mi abuela Imagínate Con la cuarta Tuvo once Ahí te plantean Los otros Pero era de estos viejones Antes de los de O sea Gachos Eran unas maneras Diferentes Total Él es el que importa El apellido Él es el que lo trasciende Nosotros Ese es el apellido De mi mamá Pero nuestro Primer apellido Es Rodríguez Que acá es muy común Los Rodríguez en la casa Los Rodríguez en la casa ¿Es un serio? Es un serio Son demasiadas Nosotros somos El apellido El segundo apellido El segundo apellido Es Rodríguez El de Mami Es Rodríguez El de Mami Es Rodríguez I swear Entonces Pero todo el mundo Tuexy Y porque también Jugábamos básquet Siempre jugábamos básquet Y unos primos mayores Y un tío Y mi mamá Jugaron básquet En su momento Entonces eran Los Tuexy Que jugaban básquet Y un primo Fue jugador profesional 12 años Es jugador profesional ¿En México? En México Era muy chaparro Si hubiera estado más alto A lo mejor si la libraba Porque la neta jugaba chingón Es el lío del balonceto Si tú no eres alto Olvídate De entrada A menos de que seas Alan Iverson Que como quiera era alto Pero no tan alto Fue campeón de la liga De acá de México Y jugó como 12-13 años Pero sí me llega aquí El vato Sí, sí, sí No, a ver Te estoy hablando de un chapo chapo O sea, no Era chiquitico chiquitico Pero fuerte Pero eso sí era una masa Le ponía el codo al aro El vato La clavaba así feo Él brincaba Él brincaba Él era alto en verdad Pero tú sabes que ya en la NBA O sea, por mucho que brinque No te pasa tu paradi con alguien Hay otros niveles Entonces este El Tuexy era el que sonaba Entonces Así empezó el tema de las parodias Así abrimos el Facebook Luego ya se vuelve un tema De que creo que Facebook No te permitía cambiar Tan fácil Y quisimos dejar los Tuexy Los Tuexy se quedan como Al final de cuentas nosotros Lo real Por así decir Lo que representa detrás De lo que hemos hecho Porque hemos hecho también Los personajes Que eran unos extraterrestres Que hacían política En otra página Entonces dijimos Ok, todo va a ser del mundo De los Tuexy Que somos nosotros Y lo que venga Pues ya tiene otro Tiene su canal Tiene su segmento Ok, yo tenía otra pregunta también Una pregunta no Una sugerencia De un fanático Porque yo soy fanático ¿Verdad? Gracias, hermano Igualmente Va a haber un shoutout ahí Para ustedes también Incluido Aparte Para que Vamos a hacer algo así Vamos a hacer algo Con los extraterrestres Sí Yo Cuando yo escuché Que ustedes tenían Otros personajes Mierda Sería bacano Aunque sean uno de parodia Mete a los viejos para allá Porque los viejos Hacen parodia Pero es una parodia Como seria ¿Verdad? Ellos hablan de algo serio Y te dicen una parodia Porque ellos son muy Jocosos Sí, sí, sí Pero si eso es parodia Nada más Porque no son de este planeta Y los viejos Le dicen Yo tengo en este mundo Más que tú Y se revelan ¿Tú me entiendes? La traes La traes perfecta Lo primero que me llegó fue eso Y dije Mierda Espérate Acabas de ordenar Todo el pedo Todo el desmadre que traíamos De no saber cómo acomodar Las cosas Ya lo acomodaste Me dices cuánto te debo Te lo mando No, no, no Hagan la música Y mánden el video Para hacer la reacción Exacto Eso es lo que me debo Y vas a ver que ahí vamos a traer Porque sí Tienes razón Tienes razón Pero si podemos llegar a México Antes de Nosotros podemos ser los referidos Esa vaina Sí, sí, sí Salimos en el video Salimos en el video Cuando anden por acá Nos hablan Nos organizamos Tenemos una Tenemos una Una propuesta Una meta De llegar a 100.000 suscriptores Del momento que lleguemos A 100.000 suscriptores Para México el que vamos Primer vuelo que cogemos Ya está Mira Nos ponemos de acuerdo Puede ser Monterrey O dependiendo Puede ser un lugar más fresco Porque Monterrey es medio calurosón Pero no, no, no Olvídate Nosotros somos del Caribe No, perfecto No, me trae a caer perfecto Es que hay Monterrey ahí de todo Hermano O sea, lo mejor Lo mejor No, Monterrey es donde Hay que ir Punto Entonces, a ver Nos avisan Y nosotros Lo recibimos sin falla Ok, ok Está bien, está heavy Ya estamos en compromiso Ya estamos en compromiso Ya estamos en compromiso Y pronto sea que Si Dios quiere Ya brinquen ahí la meta Ok So, hablando mucho De lo que ustedes han hecho Yo creo que han hablado mucho Sobre La manera de persistir Y la manera de De hacer las cosas Que nos llenan Que no tan solo que Por 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 lo monetario Por lo monetario La feria Yo sé que ustedes hablaron De su madre Y el empujo que ella tenía Y ella tenía el dicho Que decía El uno Porque el dos no existe ¿Verdad? Háblenme de eso Y cómo eso Como que le ha dado Una forma A los A los Tuex Y Y de la manera Que usted corre en su negocio Y han corrido su vida Mira Así tal cual Como lo dijiste Mi mamá tenía una frase Así monumental Siempre Que era Cada que nos llevaba Que nos bajamos a la escuela O nos bajábamos A algún entrenamiento Ya sea de De fútbol En su tiempo O de básquetbol O de Hasta ajedrez Gimnasia Gimnasia El atletismo Todo nos llevaba Mi mamá Cada que nos llevaba Algo así Nos decía El uno No existe el dos ¿Verdad? Entonces Tú lo veías como Pues a qué idea Lo puedes estar diciendo Entre broma y no Entre sí y todo Pero de alguna manera Decías Pues el uno Y no existe el dos Y lo traes Y lo traes Y la parte Muy importante También en este En este Como licuado Que se hizo Es el pensamiento De mi papá Que es totalmente Lo contrario O sea que es Muy Muy tranquilo Muy O sea Muy pensante Muy ecuánime Más a que estés En tu centro Más armado Más este No es tan acelerado Así entonces Pero mi mamá Era este Así Entonces era Era un complemento Ahí De los dos Y perdón A ver güey Ya estuvo Velo a la verga No Ya me No te preocupes Cuando lleguemos a México Le vamos a resolver ese problema Tranquilo Tranquilo Yo tuve a tu más grande Es más que tú Si le haces una potencia Yo lo quiero pedo Y desde ahí te le digo Yo lo quiero pedo O sea Oye güey Que también hermano Si llega a ser un punto Era un taladro O sea a ver A un grado que Tapa esa mamada Me interrumpiste Que lo ideal Lo ideal hubiera sido Que no tanto Porque te trauma un poco O sea Si se vuelve algo Que es algo Que te empieza A consumir cierta energía Pero yo lo agradezco Al final de cuentas Lo agradezco Pero sí Era como Yo ahora Por ejemplo Lo he visto Lo he leído Lo he escuchado Lo he visto en videos de TikTok También Y lo he leído Este Que en el tema este De la programación Y el convencimiento La sugestión El estarle diciendo El cómo Influye las palabras El peso de las palabras Bueno mi mamá Tenía estas frases Otra era Oye mamá Pero es que no sé Cómo chingón No vas a poder Si eres mi hijo Eres chingón Si eres mi hijo Tú puedes Y el uno Y no hay dos Yo no parí pendejos Y esas cosas Yo no parí pendejos Y cosas así Entonces Todo eso hermano Pues yo salía diciendo Yo soy la última coca Del pinche mundo Aquí O sea La última coca cola Del desierto Ándale Luego ya de grande hermano El sopetazo Decir A la madre No era tanto Era más para mi mamá Hay varias cocas Hay varias cocas Hay varias cocas Hay coca cola Hay pepsi Y hay spray también Yo ando siendo Una big cola Por ahí Más o menos Yo soy un pinche Squeeze de piña Y hay cocas Bien heladas De vidrio Yo That is crazy That's hilarious Entonces Pero Pero Este Nos enseñó mucho Eso Y sabes Que el hecho De que mi mamá Nos aventara Nosotros convivimos Mucho con el nervio Este miedo Al escenario Al estar de frente Al decir Al comandar Al hablar en público Al decir Entonces Ya de grande Pues para mí era nada O sea Y a la hora de que Llegaba una cámara O llegaba un micrófono Y había que decir algo No me causaba No me causaba gran cosa Crecimos dando las palabras De graduación Y los brindis Porque mi papá Lo hacía A la fecha En la familia Que tu papá Del brindis Y ahí va mi papá Entonces Este Eso Eso ayudó También A mi papá Hubo un momento Que ese talento Que tenía para escribir Que de hecho Eso fue una cosa Que nos alivió No chingos Porque siempre Los dos son maestros Y siempre una clase Media, media, baja Más baja que media Más baja que media Este Lo que ayudó Lo que ayudó mucho En ese momento Fue que Digo perdón Mi papá en algún momento Fue Escribió Para el gobernador Del estado De nosotros Para un político Escribía Era parte De un grupo Que escribía los discursos Entonces Este Esa parte A él La escritora Lo llevó hasta allá Y nosotros Ya era como muy normal Pues es normal El estar frente a También cuando Empezamos a trabajar Con políticos Y esto Llegamos a estar Con políticos Muy importantes En nuestro lugar Y este Y que si era Como medio imponente De alguna manera ¿No? Como medio Como que imponía De repente De que Ay güey El político este grande O la figura este Y todo Y a nosotros Ya realmente Pues lo veíamos Muy normal Entonces Todo eso Pues por supuesto Que influyó Esa parte De mi mamá Que siempre Nos hizo Al menos creer Que éramos Chingones Ya después A ver Que pasaba Yo te puedo Hablar que la Personalidad Que tenemos Al día de hoy La personalidad Que traemos Así Dentro de nosotros La que gana Siempre hermano Y que Es Creo que la razón Principal Por la que Estamos Logrando De a poco Lo que Soñamos Es que Mi mamá Siempre Nos dio La confianza Y creyó Nosotros Y nunca Nunca Nos limitaron En nada Y nos taladró Esas frases Que no sé A lo mejor No sabía Lo que estaba Haciendo Lo hacía De manera Natural Porque no te puedo Hablar de que Ella decía Los voy a programar Para que Pero si Así tal cual Fue Aquí está Y era Incluso llegábamos Del entrenamiento Y era Ganaste O sea Todavía te preguntaba Entonces Tú de pendejo No vas a llegar A decir No mami Y perdí Entonces nos quedábamos Con eso No mira Y te digo Yo creo que A veces Los padres Cuando Cuando nos están Dando esta frase Dando este crecimiento A veces no saben Lo que están haciendo Y nos dan una forma Que Gracias a Dios Caemos en la línea buena Yo creo que Mi mamá Y sus hermanas Siempre nos dieron Una energía De que La vida puede ser Lo más hijueputa Del mundo Pero hay que estar contentos Hay que estar contentos Y tenemos que estar agradecidos Que estamos vivos Y que estamos Oye Que la estamos pasando dura Pero estamos vivos Y yo creo Que la estamos pasando Porque hay mucha gente Que ya no la está pasando Tú me entiendes Yo creo que Cuando tú dijiste Eso fue lo primero Que me llegó a la mente Porque mire Mira Mi mamá Y mis dos tías Usted la pone a las tres juntas Y es un party completo El día entero Ya Así es Así es Aunque la mamá Higa agua En la nevera Así es Pero no se ocupa más hermano Está todo completo Está lo que es Lo más importante Una vez a nosotros Te cuento rápido Una anécdota Por una situación Ahí Este Con la luz Con la comisión De luz acá Sí De repente teníamos Nos cortaron la luz Ya no había luz En nuestra casa Entonces Pues mi papá Va a preguntar ¿Qué pasó de todo? Total Un adeudo Como de cinco mil dólares Y de qué Un recibo que de repente Fueron cinco mil ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo que? Mis papás son maestros O sea Esa cantidad Normalmente Te llegan recibos De cien dólares Claro O sea Era imposible Pagar eso Entonces Dijimos no Y literalmente Estuvimos a oscuras Un chorro de tiempo Y sabes cómo llegaba Mi papá Llegaba y decía Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan apagados? ¿Dónde está la chispa? ¿Por qué tan apagados? Todos nos botábamos de risa Hermanos Le decíamos Güey Pues sí Hay que reírnos De esta mamá Yo acabo de De cumplir años Hace días Y estábamos juntos Aquí en la casa Con mi papá En su casa hermanos Este Con la familia Y platicábamos Que Yo hasta ahora Que voy Y hago el mandado En mi casa Descubrí que Los productos Que compraban Para mi casa Pues eran Se escucha feo Pero pues eran De los más baratos Y eran de los De la raza De la media baja 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 Pero para mi hermano Eran los productos O sea Era puta Que traigan La mortadela El pastel Pimiento Para mi era El manjar Yo nunca Porque en mi casa Pues no No había ese tema Nadie Nadie se fijaba en eso Al contrario Era de una delicia ¿Verdad? O sea A mí Yo hasta después Ya me di cuenta Me tomé con ese Y dije Ah la madre Se la Estábamos bien No Estábamos bien jodidos Estábamos jodidos Y pico Ahora cuando tú apruebas Las marcas que son Más caras Tú dices Mira Esta no me gusta Esta no me gusta Tráeme salami Por favor Claro Quítame esta cosa Que me sale Artificial Y tráeme La underground Y este bistec Que tú me traes Tráeme Tres pedazos de pollo Por favor Claro 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 Sí Sí pasa Es en serio Y bueno Nos topamos Con esa Con esa parte También aquí En la casa Vea De que así fue Y así fuimos creciendo Nosotros Pero Sí estaba como que Ahí metida Esa parte De Mi papá Nada más Como referencia Y también es algo Que yo sé Que lo puedo notar También ustedes Y lo percibo Por lo que me estabas contando De que se juntan Tu mamá y sus hermanas Y que es una fiesta Y todo esto También es algo Que ya al paso Del tiempo No lo cambiarías Por nada O sea Porque sientes Que si no lo tienes No serías Quien eres No serías No es lo mismo Y esa es la riqueza real Y no sé No sé Si ustedes Ustedes además Han vivido en México ¿Verdad? Todo su vida ¿Verdad? Es que nosotros Nosotros vivimos En la República Dominicana Una parte de nuestra vida Nosotros nacimos aquí Pero vivimos allá Una parte de nuestra vida Y en verdad El vivir allá Nos dio una perspectiva De vida Que si habíamos vivido aquí Quizá habíamos estado En depresión Y todo eso Nosotros sabemos Que la vida Es feliz Por la situación Que vivimos allá No nada más Con la familia de nosotros Sino con un reguero Los vecinos Y los muchachos En la calle Jugando Y qué sé yo qué Te mamás Te mamás Todo eso Todo eso Tú te das cuenta Y aquí Aquí en este país Trabaja duerme Trabaja duerme Trabaja duerme Trabaja duerme Si tú te levantas así Ahí naces y todo Dices Pues la vida es gris ¿No? Y tú sabes que hay un chingo De color en otro lado Exacto Exacto El sabor Es como si estuvieras En lo insípido Y el sabor Es tanto Y me imagino Que esto pasa en México también La gente Va al trabajo Viene Y sabiendo Que nosotros No tenemos nada Somos pobres No tenemos nada Vamos a hacer una fiesta Coño Traiga usted Traiga aquello Vamos a hacer una fiesta Que se armó la vaina Oye Fulanito le subían 200 pesos Mensual Vamos a hacer una fiesta Coño Le acabamos de decir Le acabamos de decir A mi mamá Le digo Oye mamá Porque aparte Aquí caían las tías Y aquí caían los primos Aquí a mi casa Y todos comían carnal Y yo le decía Le decía a mi mamá ¿Cómo chingado le hacías? Porque aparte Comíamos cuajado Porque pues mira El tamaño que tenemos Usted sabe que Para crecer a los tamaños Que tenemos Hay que jalar Ocupa alimentarla Hay que jalar ¿Cómo le hacías wey? ¿Cómo le hacía a mi mamá? No, no Y es este Esta vida Que O el código este No escrito De que los vecinos De bueno Pues yo pongo los frijoles Y bueno Pues tú tráete los tamales Wey Y tú tráete los refrescos Y de repente Hice una pinche fiesta Que no le pagas con nada Ni aunque la quisieras organizar La logras La neta Y sí la verdad La verdad Es feo Pero pues uno no tiene la culpa De aquel lado Está bien raro hermano Pero sí es bien deprimente O sea No Tú sabes que una parte clave Y mucha gente Yo le he dicho Y mucha gente me ha mirado Como que si yo soy loco Es el tener la relación Con el vecino Tener 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 una relación Con el vecino Es like Otra cosa Aquí Ejemplo Yo he estado viviendo En este apartamento Diez 15 años Como 15 años Y aquí conozco Un solo Y es porque Se le explotó una bomba En el apartamento Para que vaya entendiendo La única razón Porque lo conozco Y no lo conocemos Y no lo conocemos Decimos hola Y ya Lo ubican Lo ubican Exacto Hermano Les debió haber tocado a ustedes Como a nosotros Acá todavía Porque también eran otros tiempos Coincide Nosotros Yo conozco Y le platicaba De casa de mis papás Donde crecimos La casa de todos los vecinos Porque te metías a la casa De los vecinos Porque éramos familia Crecías Te metías como Juan por tu casa Habían dos vecinos Que tenían tres cheles Que tenían un poquito Que no querían saber de nadie Y todo el mundo decía Ahí está la vieja esa Que siempre está jodiendo Aquí está el viejo Pero después Todo el mundo Todos los otros Sabemos que ¿Me entiendes? El que tenía el videojuego Todos nos juntábamos Ahí para la casa Era uno el que lo tenía Los videojuegos Los éramos nosotros Nosotros hemos ido a su casa Todos éramos los jodidos Que iban a su casa Sí Porque La razón por qué eso pasaba Era que Somos de aquí Entonces mami compraba Los videojuegos aquí Y los mandaba para allá Y los mandaba allá Bueno Acá en nuestro barrio Había uno Que su papá Tenía negocios Y tenía un muy buen puesto Entonces Y el vato Era el que tenía Todo Era el riquillo Era el único Era el único De todo el barrio Que estaba en colegio Privado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hacía mi mamá? Y esto lo entendí también Ya grande Las cosas que hace Uno como jefa Quería que fuéramos buenos En la escuela hermano Porque las mamás De los otros niños de feria Querían que te juntaras Con sus hijos burros Porque tú eras el bueno En la escuela Tú podías conocer Otras cosas Que no veías Yo me acuerdo que yo decía Llegaba a mi casa Y le decía Mamá Es que en su patio Tienen un brincolín ¿Qué es eso? O sea Uno tiene que pagar Cuando vas a esas cosas ¿No? De que En un lugar De esos ¿Cómo ellos tienen Un brincolín en el patio? Nosotros tenemos una vitrina Un hoyo Por nosotros Coño No juegue No relaje Yo tengo un pedazo de caca Que hizo el perro El patio de nosotros Es así Y el de él Es el tamaño De la casa de nosotros Yo no entiendo No entiendo El patio tenía Todo pasto Y luego pasto O sea Luego enredadera En la pared Y decíamos ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve ordenada Las cosas? Porque parece que hubo Un arquitecto Que se metió aquí Y en el patio De nosotros Una lavadora vieja Tres poncheras Una cubeta Una silla Que le falta una pierna Así hermano Dos, tres arañas Oye hermano Y pues acá Nosotros que hicimos En la casa En este tipo de casa Que es Y más para nosotros O sea De un paso Pasas de la sala Al comedor Y de otro paso A la cocina Exacto Así lo mismo Y pues así Todas las casas Donde crecimos De la raza De la raza Pero Era un folclor Nosotros crecimos En el de Vas y te agachas Allá a la llave Para tomar agua Porque estás jugando La reta de fútbol En la calle Pasando los carros Quitaban las piedras O sea Todo ese folclor Que ahorita No se vive La neta Yo siento Ya no hay más Ya no hay No existe Si era parte primordial De cómo iban formándose Las Ya no hay más Tengo una pregunta Y tengo una pregunta Y por favor Si me responden Esta vaina Y están con nosotros ¿Cuántos años Ustedes tienen? Yo tengo Yo acabo de cumplir 35 años Yo 33 Ok Estamos igual Estamos igual Es 34 Y yo 32 Ok Cuando nosotros Eramos chiquitos Y vivíamos En la República Dominicana Había una cosa Con las papitas Lays ¿Verdad? Que traían un tazo Adentro de la papita Por favor Dígame que ustedes Hacían lo mismo Había de eso en México ¿Verdad? Ajá Sí Sí, ok Esa era la cosa mía Nosotros jugábamos Un tazo En competencia ¿Verdad? Para ganarle los tazos A otros muchachos Lo poníamos en paquete Tú ponías tres Yo ponía tres Seis tazos Si yo le daba Con mi tazo Y se viraban Los tazos eran míos Ajá ¿Ustedes jugaban En ese juego también? Claro O sea, huevo O sea No, y espérate Estos muchachos De ahora no saben Nada, loco Hermano Jugábamos tazos Jugábamos Canicas Jugábamos hielocos Los hielocos Los pescilindros ¿El hieloco? ¿Qué es el hieloco? Eran unas Eran unas Como animalitos Eran como unos figuras Monstrillos Eran como unos monstruos Pero esos estaban Como su No, ¿de dónde eran? No sé de dónde No, venían en Venían en Eran unos hielocos No, hermano Cuando te salía Que se supone Que venía un tazo Y se salían pegados Como tres, cuatro Y casi Vete a Te habías ganado La lotería Era un buen tiempo Era un buen tiempo Porque nosotros Estábamos puro tazo Ya Pedorrón Y pues la raza Trae los más bonitos Y la chingada Nosotros los agandallábamos Y ahí buscamos Agandallar ¿Cuáles eran los juegos Esos que ustedes Se recuerdan De la niñez Cuando estaban allá En la calle En la calle Positos petroleros No sé si ¿El qué? ¿Qué es eso? Explique, por favor Ahí les va Se llaman Positos petroleros Se buscaba un montón De tierra Porque generalmente Tiene que ser tierra Generalmente había gente Que tenía montones De tierra O había bultos De tierra O en la banqueta Donde estaba todavía El árbol Con la tierrita limpia Y se había respetado Entonces En ese montón de tierra No sé Por ejemplo Íbamos a ser nosotros cuatro ¿No? Ok, somos cuatro Entonces Se hacían cuatro hoyos Cuatro ojeros ¿Verdad? Cuatro ojeros Uno al lado del otro Ok Entonces Todos nosotros Se le asignaba a uno Ajá Cada quien era dueño De uno de los hoyos ¿No? Ok Luego se ponían tres bases Como béisbol Ok Se ponía el post Es la primera El carro de Juanito Es la segunda Y la tercera Y el come es acá A regresar a los pozos Ok Entonces nos quedamos Detrás de una raya Ajá Viendo hacia ese monte Donde estaban los cuatro hoyos Ok Y tú tenías la oportunidad De tirar Con el balón Entonces tú tirabas Con la pelota Con la pelota Lo que sea Entonces tú aventabas La pelota así rodando Con el pie o con la mano Dependiendo de la regla Que se pusiera Y al bollo que le caía Él tenía que ir por la pelota Y los demás corrían a primera ¿No? Entonces La manera de poncharlos O sacarlos de juego Era darles en su madre Con el balón Teníamos que cruzar Hey, that's a good game That's a good game I like it That's a good game Tenías que cruzar No había nadie Que volviera a batear No Te ibas a cruzar Entonces Ya se convertía Uno en el de Ya se convertía En el dodgeball Tienes que evitar Ándale Ándale Era una robadera de bases Con dodgeball Hecha Y la persona que pegaba Si yo te pego a ti Entonces yo tengo que ir a primera Y tú tienes que ir por la pelota Ok 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 I like that I like that I like that No, porque nosotros teníamos juegos así Eh, similares ¿Verdad? Nosotros teníamos un juego En la República Mexicana Decían gay No gay de homosexual Sino ese era el nombre del juego ¿Verdad? Gay Entonces era una pelota de goma Yo me sentí Perdón, 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 perdón Era una pelota maciza De la pesada Que eran gomas Entonces tú la rebotabas De la pared Y tenías que cogerla Como un shortstop O un segunda base De baseball Si cuando tú le vas a coger La pelota te daba en la mano Y se te iba Tú tenías que correr Y los otros que están jugando al lado tuyo Tenían que coger la pelota Y tirártela ¿Verdad? Si el que la tiró Te daba en la cabeza Era FAO Era FAO Entonces él se ponía en la pared Así Y todo el mundo le tiraba un fuetazo ¡Fuap, fuap! Un poco más agresivo ese Sí, sí, un poquito Después detecté que podía lesionarme En varias ocasiones En el momento que la nuca estaba en riesgo Dije, no, no A ver, güey Algo no me cuadra Porque alguien me daría en la cabeza Con algo Porque la están tirando rápido ¡Fuap! Y las escondidas Las escondidas Sí, sí La escondida Sí, la escondida Que acá era Bueno, no Y fútbol ¡Eeeeh! La escondida china La escondida china El escondido chino El escondido chino Oye, güey Y este Y también, bueno, acá fútbol, güey Fútbol era Fútbol era Bueno, y jugamos uno que era Fútbase Que era similar Era literal lo mismo Era base Pero con el pie Ajá, béisbol con el pie O sea, era un balón Ajá Y era con el pie La misma regla, todo Y acá se armaban las rectas de cuadras, güey O sea, un barrio contra otro barrio En la calle intermedia Uy, se ponían huevos Nosotros tenemos un juego que se llama Vitilla Vitilla Sí, es con un palo de escoba ¿Verdad? Un palo de escoba de madera Eh, y una tapa de la De los balones de agua Los balones de agua Los azules Los azules La tapita La tapita Y nosotros la tirábamos y jugábamos béisbol con eso Béisbol con eso Esos son menos todos ¿No chingues, güey? Pues eso nos ganó Si le dan a esa madre, güey ¿Cómo la es esa? Ya mamé, güey Todos crecen y le pegan un alfile Así Les voy a decir a los pichos ¿Cómo se llama a los entrenadores de Béis? La están cagando Juegan Vitilla ¿Qué le puedo creer, güey? Si te vas a Brasil Que juegan todas las mujeres y los hombres A que no caiga el balón, güey Así jugábamos nosotros Y jugábamos contra los barrios así también Y hacían torneos en el barrio Y hacían la gente de abajo Fuerte, fuerte se ponía Y los torneos se ponían intensos Porque todo el mundo quería ganar Los adultos Los adultos Los adultos sentados en silla al lado Bebiendo romo No, que ese es mi sobrino Ese es mi sobrino Y yo Y Dicuti Dicuti Y yo lo saco como el umpire Y yo ¡Oh, no, no! ¡Ese fue ao! ¡Ese fue ao! ¡Claro! Hermano, espérate Tengo una pregunta técnica ¿Cómo lanzan eso? ¿Así o así? De las dos maneras Pueden tirar así Es como un picheo Como un picheo, ¿right? Pero va girando, ¿no? Sí, sí, sí Pero dependiendo de cómo tú la tiras Dependiendo del giro que va cayendo Va como un frisbee ¿Puedes tirar así? ¿Que vaya inclinado así? Sí Pero mientras se trae O sea, no tiene que ir No, no, no A eso iba yo Hermano Con los huevos que reclamaba uno Porque acá en el fútbol Pasaba lo mismo De que pasó por arriba ¿Por arriba de qué, güey? Son dos piedras Pero con los huevos ¡No, no, no! ¡Eso fue fuera! Sí, sí, sí Y acá nosotros decíamos Cuando la raza decía Eh, de coca O sea, de refresco Valía madre O sea, era rodilla pelada Era maldad Sí, sí, sí Cuando aportaban Sí, sí Nosotros hacíamos lo mismo Nosotros aportábamos La papita La papita O si no Todo el mundo De a cinco pesos Todo el mundo ponía Todo el mundo ponía Acá se hacía personal Era Ok, yo contra ti Tú me la pagas a mí O yo te la pago a ti Cada quien escogía a uno Para que no hubiera pedo Decías Ya se va el problema Uno contra uno Ya es uno contra uno Si yo meto un gol, güey Debe cinco pesos, güey Así Así Está el chile así Así Ok, tengo Espérate Vamos a hacer un Voy al baño Porque me estoy orinando Me engacho Vuelve para atrás Que necesitamos un intermitente Vuelve para atrás Sí, esto es perfecto Porque aquí podemos cortar A foap y le juntamos al otro Perfecto No, pero Es súper interesante Preguntar esa pregunta De los juegos que jugaron Cuando nuestra niñez Porque fue Al mismo tiempo Y En verdad Es súper triste Que eso no pase ya Sí, carnal La neta Con los muchachos de ahora Sí se ve bien feo La neta sí se ve bien feo O sea Que dices Puta, güey Realmente Cuando lo vivías A lo mejor no lo valorabas tanto Porque decías Pues esto va a ser siempre El mundo va a jugar El mundo va a ser así Como siempre Sí, güey O sea, no veías como que fuera algo Y ahorita sí Dices, a la madre Realmente sí Sí fuimos una generación Muy afortunada Porque nos tocó Esa parte Y nos tocó el cambio Evolutivo La tecnología Y todo esto Los morros estos No entienden De lo análogo De lo orgánico De nada De salir a cotorrear Y a la calle A jugar De la hermandad De la empatía Con tus vecinos De crear una sociedad De que la misma Del mismo filtro De sociedad Te hacía Te formaba el carácter O sea, este bullying Ahora tan Sí, entiendo que hay bullying Que no se justifica ¿Verdad? Porque claro Y que se pasa Se pasa Claro, en todo En todo hay tonalidades Es como la ley de la selva O sea, vas creciendo Y vas entendiendo Y te vas desarrollando Y vas agarrando la onda Que dices Bueno, pues este güey No me quiero dejar que me diga Pues déjame Yo también le digo algo ¿Verdad?